Nos dirigimos a Orange Lake, a una hora y media aproximadamente al norte de Tampa, cerca de Ocala. Bueno, pues llegamos, llegamos a Orange Lake, el lugar donde vamos a iniciar nuestra aventura como cazar lagartos. Una noche pues larga porque tenemos que estar toda la noche y tener mucha paciencia hasta encontrar un lagarto. Phil Walters tiene ya 18 años de experiencia como cazador. Él nos llevará al peligroso mundo de los lagartos. Una vez que se tiene localizado el lagarto vamos a usar el arpón. Tenemos que lanzarla al lagarto pero con fuerza. Una vez que atraemos al lagarto al bote vamos a golpear con esta parte fuerte atrás de la cabeza del lagarto, más o menos de esta manera según Mr. Walters. Así, con este tape vamos a cerrar sus mandíbulas para evitar que pase un accidente fatal. Y por último con esta navaja vamos a asegurarnos de que el lagarto esté realmente muerto. Partimos en busca de nuestra presa. Después de varios intentos. Por fin, uno en el blanco. Como tres metros, tres metros de largo. Y como pueden ver a este le falta una pata en la parte de adelante. Seguramente porque se peleó con algún otro cocodrilo. Bueno, este es el primero de la noche señores. Y como en toda aventura no faltaron los percances. Primero. En este momento estamos atrapados en una especie de pantano. En este momento el señor Phil está cambiando las mojías del motor para poder continuar con nuestro trayecto. Quedamos atrapados aquí. Parece que la lluvia se avecina si es que tenemos que darnos prisa. Después, la lluvia. Esto ya no permitió seguir con la caza. Y para rematar, nos perdimos. Dos y media de la mañana. Regresamos al lugar de origen. El único lagarto de la noche. Y terminará en una planta procesadora en Miami. ¡Suscríbete al canal!